Vecino, ¿y qué pasó con el negocio de verduras que usted tenía? Pero qué descaro es el suyo, vecino. ¿No se acuerda que usted puso el mismo negocio al lado de mi casa? ¿Y eso qué tiene que ver? Que te encargaste de arruinarlo. No, lo arruinaste tú mismo por vender cosas dañadas. Es una falsedad de tu parte. Tú te encargaste de meterle eso a los clientes. Pedro, ya, admítelo de una vez por todas. Tú no sirves para negociar. Pero te digo algo. El que por envidia hace mal al prójimo, algún día la paga. Es payaso. Papá, ¿qué te pasa? ¿Por qué tan pensativo? He estado pensando en que voy a poner un puesto de empanada. No quiero seguir aquí en la casa sentado sin hacer nada. No debiste quitar tu puesto de verduras. Hija, tú sabes bien que Leo puso un puesto de verduras. Y la mercancía se me estaba engañando. Ya los clientes no me estaban comprando. Yo no entiendo por qué Leo es tan envidioso. Siempre fijándose en lo demás para imitarlo. Tú tranquila, hija. Todo el que hace mal nunca le va bien en la vida, por más que lo intente. Bueno, papá, está bien. Si tú deseas poner un puesto de empanada, yo te voy a apoyar siempre. Gracias, hija. Mañana mismo saldrá a comprar auto. ¿Qué será lo que lleva el vecino ahí? Se ve que pesa mucho. Déjame averiguar. Vecino, ¿qué llevas ahí? Algunas cosas para la casa. ¿Y por qué tantas cosas? ¿Va a poner un negocio? ¿Cuál es tu problema, muchachos? Tranquilo, solo preguntaba. Deja tu agonía y encárgate de tus cosas. Pero ya uno ni siquiera puede preocuparse por las personas. Yo conozco tus verdaderas intenciones. Leo, por primera vez en tu vida, sé original. Ya, Pedro. Deja esa armonial y continúa tu camino. Yo voy a investigar a ver qué negocio que él va a poner. Hola, hermosa. Mira, mucho respeto como te diriges a mí. Pero yo no he hecho nada, simplemente te estaba saludando. Con un hola es suficiente. Eres igual de amargada que tu padre. Mucho cuidado, a mi papá no lo menciones. Que demasiada pérdida ha tenido por tu culpa. Por mi culpa no, él la has tenido por no saber trabajar. Mira, ya no me interesa seguir hablando contigo. Tan linda y tan prepotente. Buenos días. Señor, por favor, deme una empanada. Guau. Esta es una de las mejores empanadas que he probado en mi vida. Gracias, joven, que la aproveche. Una pregunta. Y usted tiene mucho vendiendo en la zona. Porque yo siempre paso por aquí y es la primera vez que lo veo. No, solo una semana. Ok, por lo bueno que son su empanada, me tendrá siempre por aquí. Está bien, eres bienvenido. Gracias. Saludo, Pedro. Deme una empanada. ¿Y Anabel? Ella ha conseguido un trabajo nuevo y está para allá. Ah, cuando ella llegue, dígale que me llame, que le he estado llamado y no contesta. Está bien, Elsa, yo le daré su mensaje. Gracias. Hola, vecina. ¿Y dónde te compras empanadas? Oh, donde el vecino Pedro. ¿Y Pedro puso un puesto de empanadas? Sí, hace una semana que lo puso. Qué raro, no me había dado cuenta. Sí, así que des una vueltica por allá porque están bien buenas las empanadas. Por supuesto que pasaré por allá. Bueno, vecino, nos vemos que voy deprisa. Sí, hasta luego, Elsa. Oh, con que el tipo puso un negocio entonces. A mi investigado. Hola, Pedro. ¿Cómo te va? Leo, ¿qué te traes por aquí? Me dijeron que pusiste un puesto de empanadas. Como te podrás dar cuenta, así es. Y dime, ¿cuál es el precio? A 30 pesos. Mira, para que pruebe una. Una empanada común y corriente. No le veo la diferencia. Tal vez para ti no, pero mi cliente está muy satisfecho. Bueno. En verdad son buenas, sí. Pero yo la puedo hacer mejor y mucho más barata. Buenas tardes, chica. Hola, mi amor. Mira, ella es Elsa, mi mejor amiga. Hola, Elsa. Un placer. Anabel me ha hablado muy bien de ti. El placer es mío. Mi amor. No te voy a poder acompañar a tu casa como lo teníamos planeado. Porque cuando venía en el camino, me llamaron del trabajo. Está bien, mi amor. Ve tranquilo y resuelva. Ok. Que no se te olvide enviarme la dirección para ir hoy a tu casa. Está bien, mi amor. Hola, papá. Hija, qué bueno que llegaste. ¿Qué necesitas? Es para que vaya al banco a depositar el dinero de la ganancia. Ay, papá, ya es muy tarde. Yo mañana temprano, antes de entrar al trabajo, voy y te lo pongo. Ahora voy a entrar a la casa, recoger un poco, que tendremos visita. ¿Y de quién se trata, hija? De un chico que estoy conociendo. ¿Ah, sí? Joven, tenemos empanadas a buen precio. Gracias por la oferta, pero yo conozco un lugar por aquí mismo que vende lo mismo que usted y son lo máximo. Yo le puedo asegurar que mis empanadas son mucho mejores y a menor precio. No, gracias. Que tenga muy buena venta. Tú te lo pierdes. Hola, Leo. ¿Cómo estás? Está aquí, que casi no he vendido nada. Eso veo. Debiste de pensarlo bien antes de poner el puesto de empanadas. Tú sabes muy bien que Pedro tiene un puesto de empanadas. ¿Y eso qué? Me he podido dar cuenta que todo lo que hace Pedro, tú también lo quieres hacer y eso no está bien. Pedro no es el único que tiene derecho a vender empanadas. Yo sé que no, pero fíjate. Tú pusiste el puesto de empanadas a una esquina de distancia de donde lo tiene él. Yo también tengo derecho a progresar. Tú lo que eres un envidioso. Cuando Pedro tenía el puesto de verduras, tú lo pusiste. Y ahora que él también tiene un puesto de empanadas, ¿también lo quisiste poner? Mira, Elsa, mejor vete de aquí. Sí, yo me voy. No soporto tu avaricia. Ay, joven. Ya las empanadas terminaron por hoy. No, señor. No vengo a comprar la empanada. Ando buscando una dirección. ¿Y cuál es la dirección que busca? Esta misma calle, casa número 2, parte de atrás. Pero esa dirección que usted busca es la de mi casa. De seguro usted es el joven que mi hija está esperando. Puede ser. Venga, yo le ayudo. ¿Y desde cuándo ustedes se conocen? Hija, el joven Abraham va muy seguido por el puesto de empanadas. Bueno, ya que terminaste, ven, siéntate. Bueno, como ya se conocen, quería agregar, papá, que Abraham y yo estamos saliendo y quería tu bendición. Por mí está bien, hija. Abraham se le nota que es muy buena persona. Gracias, señor, por tener ese buen concepto de mi persona. Bueno, hija, los dejo. Tengo que salir a comprar la mercancía de mañana. Abraham, quede en tu casa. Leo, me comentaron que pusiste un puesto de empanada. Sí, así es. Leo, ¿qué costumbre tan fea la tuya de envidiar siempre a los demás? Envidiarte, Pedro, por favor. Tú lo que eres es un pobre infeliz. No eres capaz de inventar algo por tu propia cuenta. Siempre te la pasas de aquí para allá inventando altimaña para destruir el negocio de los demás. Y en esa agonía de vida, el único que pierde eres tú. Pedro, si ya terminaste de hablar, sigue tu camino. A ti nadie te está pidiendo consejos. Leo, eso yo lo digo por tu bien. A mí no me molesta que te haya puesto un puesto de empanada. El sol sale para todo. No soy egoísta como tú. Pero sí no te voy a permitir que siga saboteando mi negocio, inventándole no sé qué cosa a los clientes. Yo no he saboteado nada. La mejor manera de conseguir clientes no es hablándole mal de mi negocio, ni inventándole cosas que no son ciertas. Yo no he dicho nada de tu puesto de empanada. ¿Cómo que no? Si le dice a todo mi cliente que en mi negocio no hay higiene. Y aparte de eso, le vende la empanada a un bajo costo, menos que el mío. En mi negocio yo hago lo que se me dé la gana y vendo el precio que yo quiera. Eso lo sé, pero lo hace con el objetivo de que mi negocio no progrese. Mira, Pedro, ya basta. Ocúpate de tu cartón, que yo me ocupo del mío. Suegro, cuando termine me avisa, estaré allá adentro para venir a ayudarle. Leo, ¿qué te pasó? Lo siento mucho, Pedro, pero actúe de mala forma contigo y la vida se encargó de cobrarme. No debemos envidiar a los demás, ni actuar con mala fe con el prójimo, porque la vida da mucha vuelta, Leo. Cada vez que yo veía que tú ponías un negocio y te estaba yendo bien, a mí se me llenaban los ojos. Y yo hacía todo lo posible para que te fuera mal. E incluso fui y busqué un préstamo con un agente y puse todo lo mío en garantía. Y terminé perdiéndolo todo. Mal por ti, Leo. Solo quiero pedirte que me perdones por lo mal que me porté contigo. Tranquilo. Lo importante es que reconociste a tiempo que lo hiciste mal. La envidia es un veneno que corre el alma de quien la siente. Pero siempre estamos a tiempo para recapacitar. ¡Gracias! ¡Gracias!